¿Qué es el club Atlético Nacional? Lo que me ha regalado Atlético Nacional, yo creo que el día de mi debut, el 2015, frente a Cúcuta, poder compartir con la plantilla del 2016 que quedó campeón de las Libertadores, jugar un clásico en ese marco tan espectacular, con la euforia, la adrenalina con que lo vive la gente, poder jugar la Suramericana, las Pre-Libertadores. Yo creo que esos son los momentos que más resalto. ¿Qué es el club Atlético Nacional? Ganarte el cariño de la gente, al día de hoy uno lo recuerda con mucha alegría y mucho sentimiento porque valió la pena. Y yo creo que cuando llegue el momento de alzar títulos con esta camiseta, será de mucha satisfacción todo eso de esfuerzo que hiciste por lograr ese gran sueño que era ser un futbolista profesional. ¿Qué es el club Atlético Nacional? El hinche es una parte fundamental de un equipo. Eso lo sentimos y lo entendemos cada vez que llegamos a una ciudad y nos reciben cientos de hinchas. Y en el atanasio ni se diga, es a otro nivel. Ellos solo quieren que llegue en ese momento para ver jugar Atlético Nacional. Y por supuesto sacar un buen resultado. Eso nosotros como jugadores es algo que debemos entender. Y yo creo que por ahí en el momento en que las cosas no se dan o que las piernas no te dan más, es ahí donde viene ese impulso y ese aliento de afuera. Y nosotros siempre jugamos con ese compromiso con el hincha. ¿Qué es el club Atlético Nacional? Bueno, como lo dije anteriormente, yo creo que sin duda el mejor momento fue mi debut. Trabajé durante muchos años en las menores para poder conseguir ese sueño. Y ha sido inolvidable. Yo creo que vestirla verde y blanca es lo que todo jugador quiere a nivel profesional. Y recordarlo hoy es sinónimo de alegría. Y es un factor determinante para lo que se viene. Y es un factor determinante para lo que se viene. Y es un factor determinante para lo que se viene. Y es un factor determinante para lo que se viene. Y es un factor determinante para lo que se viene. Y es un factor determinante para lo que se viene. Y es un factor determinante para lo que se viene. Y es un factor determinante para lo que se viene. Y es un factor determinante para lo que se viene.